Empieza a clarear, quédate un poco más, tú me dijiste que nunca te echa de menos. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro, quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor No te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor Amor Si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Amor No te vayas aún, no te vayas aún, no te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Amor Invítame a morder el fruto prohibido, empieza a clarear, empezamos a ser amigos. Amor Amor Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor 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 Has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor 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 Gracias por ver el video.